La escalera estaba en el flot, güey. No, güey, no, güey, no, güey, porque ahí estáis. No, güey, cuando con tus cartas haces escalera, güey, se reparte, güey. Ya cinco cartas estaban abajo, güey, era empate, güey, porque... Era cinco cartas, güey, era cinco cartas, era empate, güey. Debemos que jugar con cinco cartas, güey. Él la sale... Si es veterano, güey, la está asolando, güey. De todos modos, güey, él con su carta, güey, si sacaba la carta... Él tenía nueve, güey, tenía escalera alta, güey, y tú tenías escalera baja, güey. Él tenía escalera baja, güey. Y tú tenías escalera baja, güey. Yo también tenía nueve, güey, yo puedo agarrar nueve. No, güey, tú tenías ocho, güey. Pero yo también podía agarrar el nueve que estaba ahí, güey. No, güey, no había nueve, güey, el nueve era el de él, güey. Por eso tenías escalera más alto. Él tenía un nueve y salió un nueve. Había un nueve. Había un nueve, por eso te estoy diciendo, son cinco cartas. Cabrón, yo creo que te estoy defendiendo, pendejo. Tú tenías un cinco y un ocho, pero él tenía el nueve. Pero estaba el nueve en el float. Pero él lo tenía, pues. No importa, sale... Bueno, él tenía el as, güey, o sea, te ganó, güey. Para mí es que sí te ganó. No, no, güey. Chécalo, güey. No, güey. Chécalo, güey. No. Él está por el micro, güey. Él tiene un nueve, güey. El nueve estaba en el float, güey. Estamos jugando con cinco cartas nomás. En eso quedamos, güey. Estamos jugando con cinco cartas, güey. Pero tú con qué te defiendes si tienes ocho, cinco, y él tenía nueve. ¿Por qué me dices a mí, cabrón? Yo estoy diciendo lo mismo que tú, con empate. Pero tú por qué te defiendes, güey, si tienes ocho, cinco, güey. Tenías ocho, cinco, y él tenía la nueve. Lo que pasa, güey, es que no puede ser empate, güey. Es empate, güey. Si no todos los que se quedaran, güey. Todos los que se quedaran. Es empate, güey. Es empate, güey. De hecho, es empate, güey. Es empate, güey, porque estás jugando con las de abajo, güey. Carta alta, güey. No, güey. Es empate, güey. Es empate, güey. Es empate porque las de abajo. Son cinco cartas, güey, lo malas que se juegan. Por eso están jugadas, cinco cartas, güey. Por eso.